En el rincón, un buen congresista que merece repetir en la Cámara de Representantes, por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Y la Administración Departamental busca contrarrestar el consumo de sustancias alucinógenas que se está presentando en el Fórum de los Libertadores en el municipio de Arauca por personas venezolanas que habitan en este lugar. La Administración Departamental y Municipal y varias empresas del municipio de Arauca se unieron a la gran campaña de la recuperación del Fórum de los Libertadores. En el día de hoy ha sido un propósito del Gobierno Municipal y Departamental y de varias empresas que han decidido colaborarnos en este tema. Nosotros consideramos que debemos tener estos espacios limpios y ha sido un compromiso que estamos haciendo con las comunidades que habitan este sector. Porque lo que se busca es que realmente la familia, la gente pueda venir también a estos espacios de esparcimiento que son para uso de todos. La masiva llegada de los venezolanos al territorio colombiano está afectando a todos los departamentos de frontera. Este es un caso que está afectando todas las fronteras. Arauca no es la excepción. Hoy vamos a tener una reunión de fronteras con el orden nacional. Vamos a revisar cuáles son las políticas que se tienen para ellos y cómo se va a tratar esa problemática que afecta a muchos venezolanos por el conflicto que hay en Venezuela, pero que también de una u otra manera afecta a los colombianos. La Administración Departamental ha hecho un llamado a las personas venezolanas para que no consuman sustancias alucinógenas en el Fórum de los Libertadores. Lo que nosotros le estamos pidiendo a los venezolanos que habitan en este sector es que no al consumo de drogas, no al robo, no a todas esas cosas que se dan en este escenario y que, por supuesto, no son todos, pero sí eso hace que la fuerza pública tenga que actuar. Siempre y cuando ellos se comporten en este sector, pues uno entiende la situación que viven hoy los venezolanos. Ahora hay que esperar que arroja la reunión entre la Cancillería Colombiana y las autoridades del Departamento de Arauca.